Espero, espero A ver, se ha cagado, se ha cagado Vamos igual, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué flinto! ¡Oh, Dios! ¡Qué flinto! ¡Oh, Dios! ¡Qué flinto! Han entrado por toda la escuadra, ¿eh? ¡Face, face, face! ¿Por qué? ¡Oh, shit! ¡No me apoké! ¡Oh, shit! ¡No me apoké! ¡No, no, no! ¡No me lo creo, ¿eh? ¡No me lo creo! ¡Oh, Dios! Es que le iba a tocar y le iba a pasar al otro Y el otro está debajo mío y puto retrasado, tío ¡Oh, my God! ¡No, te lo juro! ¡No me lo creo! A ver, vamos a jugar dos pa' dos Estoy a nueve puntos del top 100 No podemos bajar, ¿eh? De esto Vamos a intentar, vamos a jugar dos pa' dos, tú, va Decadentada No puede ser Decadentada ¿Qué es esto? No puede ser Venga Mira, contra el que vamos a jugar en el torneo, bro Te sigo Ok, me voy a cuidar mucho de los Spanish Aquí sí A ver Juega Ramos Vale, pero muy bien Vale, vale, vale Vale, vale Se me hace rarísimo Rarísimo jugar contigo dos pa' dos, ¿eh? Es algo muy nuevo, ¿eh? ¡Qué calentada, tú! Fue un calentón, ¿eh? ¡Qué calentada, tú! Venga, vete a tomar por culo con tu prime, tú, what the fuck Sí, sí, míd, míd, míd Estamos muy bien Estamos muy bien, estamos muy bien, bloqueo ¡Ugh! ¡Está enganchado, tú! ¡Cuidado! A ver Menos mal, que eres portero Yo me iba por busca Tranquidísimamente ¿Tienes? ¿Derecha? ¿Bueno? Ya esa, bro Vamos a ir aquí Dale, dale, la tengo, bro Sí, confío Me tiro Tengo cero Voy a esperar Voy a ir pa' atrás ¿Me sirve? Creo Voy otra de ti ¿Pero qué? Espero, espero Se ha cagado, se ha cagado Vamos a ir igual, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué ficto! ¡Oh, Dios! ¡Qué ficto! ¡Oh, Dios! ¡Qué ficto! ¡Hoy a ficto! Ha entrado por toda la escuadra, ¿eh? Ha entrado por toda la escuadra Yo te motivo, ¿eh? Yo creo que yo te motivo Deberías de jugar más tus conmigo, bro ¿Qué deciste? Venga, va Te has motivado Dale, dale, sigo ¿Vale? ¿Vene? ¿La metes? ¡Sí, sí! ¡Venga, para! Vale, vale, vale Hostia, está comiendo la tostada Vale, está bien, está bien Yo robo puesta, además Yo atrás de él Fue allá No muere, tío ¿Cero? Me están pegando Vale, está bien, estoy aquí Ok, voy primero, voy primero Venga, va, te dejo ir primero Ojo, se ha cagado Pude haber tirado gol, la verdad Pero no pensé que fuera tan fácil De atrás ¡Vamos! 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 ¡Me estoy sacando mi prime, tú! ¡Vamos ahí! ¡Chavalito! Me da pelado, tú Me da pelado Me he tirado como Day of Walking Escúchame Bueno, no voy a decir nada No quiero mofar, la verdad No, 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 te sigo, te sigo No, 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 te sigo, te sigo Ojo A ver ¿Vas tú? Voy a hacer fake, voy a hacer fake Voy yo, voy yo, voy yo Voy yo, voy yo, voy yo Bueno, bueno Esto no es bueno, eh Qué buena Pasé la regalada, no tengo más boost ¡Ay no! Está bien, lo tengo Ven A ver A ver Tengo dos, eh Yo, dos Yo tengo, yo tengo dos Dos de nitro Fuerzalo, fuérzale No puedo, no puedo, que no tengo nada Como de fuerza no llego No voy Tú tranquilo, yo tengo Voy yo primero Ve, 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 ve tú ¿Me fichea? La troleo, eh ¡Ah! Hijo de puta gala el reset Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien Sí, sí A ver, es que yo tenía que esquivar al Reset, la verdad No, a ver, es que yo tenía que jugar al Reset del Ceiling o... Ah, sí, sí, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien Cuidado Cuidado Y un kickoff de mierda, eh, cuidado No Cuidado, voy yo Cuidado, voy yo Vale Fuck, me va Se me resbaló el desdolo Ok Ok Nada, los kickoffs, cuidado, eh Cuidado con los kickoffs Cuidado con el Spanish, eh Sí, sí, lo hago lo que puedo Ahí estamos bien, está bien Voy a cortar de una Eh, tengo dos aquí Voy a bajar, voy a bajar Está bien, me voy a aguantar, no aguanto Y por boost, sí ¿Tú bien? Sí Bien Ahí no se da, come Entra, entra, dé Esa es Sí Voy yo primero Sí Ahí es Oye, no me para de chocar Eh, me vino a robar el boost, eh Ahí yo pillé el de medio Hostia, me ha enganchado, pero bien enganchado Bueno, tengo yo Puede entrar, eh ¿Te dejo? Te dejo, te dejo Nice ¿Sigues? Sí Voy yo Sí Da gusto que ganamos No, 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 es que Un poquito, un poquito No, sí, sí Sí, sí, tirábame la bloqueaba Sí, sí Voy pa' atrás, voy pa' atrás Voy yo, voy No No Estamos bien, estamos bien Vale, vale, vale He vuelto ¿Tú? ¿Tienes? Sí, sí, ok Pero no tengo más boost, eh Estoy atrás, estoy atrás Estoy full ¿Faking? ¿Un fake? Oh my god Oye, 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 está bien, está bien ¡Ay! Que se ha tirado Ok, va a recortar a medio Qué bien Voy yo ¿Sigues? Vale, te dejo el boost Voy yo Ahí está, ahí está Está bien Tengo 24 ¿Te bloqueo? Bueno, voy a esperar, voy a esperar La tira Yo he roto, yo he roto Voy yo, voy yo Voy a cortar de una, eh Bien Oye, me cae encima, tío Eh, cuidado, eh Pues vi Menos mal, nene, a mí me había follado ¿Fakeo? ¿Un fake? No puedo creer Qué suerte Qué es eso Qué puta mierda, eh Qué es eso Qué puta mierda, eh Pero cómo ha salido eso No, es que viene calentadísimo y le sale bien el challenge ¿Pero qué? ¿Pero cómo? What the fuck ¿Hago Spanish o qué? No, no, voy a abrir Haz normal, haz normal Ok, ok Me da suerte, tío No salen ni un puto saque A nuestro favor Está bien, creo Está bien No, 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 no No tiene que tener mucho boost, no No, no Tiene que tener poco No, no, la verdad No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Tengo 0 Tengo 0 Tengo 0 Ah, no, no Tienes tiempo, tienes tiempo Pa' arriba, cuidado Estoy detrás de ti No me para de venir a matar el pesado este Güey ¿Sí? Buenísimo Estoy muy duro, güey Creo que va a hacer fake Cuidado Ah, qué mal Es que me ha venido a matar todo el rato Me ha venido a... me ha jodido todo el rato No he pillado ni un boost Ah, qué asco Sí, está bien, está bien Voy a petarlo, Spanish, Spanish, Spanish Dale, dale, dale Te he matao Qué mierda la bloqueo Está bien, está bien, tocada, tocada ¿Sí? ¿Muela? ¿La ganas? No, se ha tirado de otro Está bien Le robo el boost La puedo dejar ahí nada más Está bien, está bien La va a dropear ¡Cierto, puta, guarra! Fuck, 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 fuck! Está bien, está bien, está bien Va, otra, otra Me ha mudado Va, va A ver, no he estado mal, la verdad Fue... Ha sido duke, ha sido duke Fue un lucky, un kick off Y luego el challenge Sios, vaya puntos tienen tú Eh, te sigo Oye, hago el flip y me lo come el juego, eh Algo que pasa, algo que pasa Algo que pasa ¿Qué? ¿Sigues? Sí Ah, bueno, pues no, se ha tirado Me apetecía tirarse Ah, bueno ¿Ah, bueno? Me cague No No Yo también te digo Pero, 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 porque se tira el teco, tío ¿No? Conta su polla se va a ganar de caer No, yo pensé que iba a haber uno en mid, la verdad Ah, no pasa nada Un poquito de panic siempre Sigo ¿Esa es buena? Esa es buena Tenemos sus boosts, eh Va a llegar él La va a tocar Sí Mid Ostia, le veo carencias, eh Ha habido carencias, repito Aquí lo me he dado cuenta Viqueo Aguanta, nene, aguanta Uy, casi go de en propia Tengo cero, eh Toma Vale Uy, no, sí llego, sigue Bueno Dos de boosts Voy primero Va a fichear Sí ¿Qué sigue? Cero, eh Ah, ya la bloqueo Bueno Ah, he paniqueado Está bien ¿Fuera? ¿Tienes? 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 Haz lo que puedas, nice Jiro Dejo, dejo No fuimos Ah, si viene WTF Oh, trollearon Todo el boost ¿Quieres? Sí, open, open Chill Nice Nice, venga Let's go, let's go Sí, Prime Muchísimas gracias por el Prime Gracias mucho No andres y niestras, realmente No tienes el boost, ¿verdad? No, pero este sí Eh, ¿estás muerto tú? Voy a controlar aquí a esquina Dejo, dejo, dejo Sí, sí Bien, tienes tiempo, eh Bastante tiempo No te va nadie Ahora sí Voy a hacer fake Ay, me ha cortado otro He tirado al culito, la verdad Está bien, he tirado Eh, va a tirar Sí, ya, no sé Voy yo Va ¿Tienes? Sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Pero... Madre mía No le da, no le da Va a tirar de una Tengo que otra vez Tengo cero ahora Voy a esperar el net, voy a esperar el net Voy a hacer fake Tengo 20 Yo tengo 12 de atrás tuyo Voy, derecha, derecha Tengo 12, yo te voy Te va, eh, te va, te va, te va, te va Yo no tengo boost Vaya mierdón, eh Debería haber ido por boost Nah, está bien Pensé que iba a tirar directo, la verdad A ver, creo que la fallo, eh Ah, está bien Sigue, sigue Te dejo el boost No, no, pillo, pillo Pilla el de otro lado Voy a pushar ¿No? Salí volando ¿Tienes? ¿Un peo? Bueno No puedo meterla ¿A ti? Tú sí, sí Voy a controlar nada más ¿Puedo ir yo? Sí Oh, nice Este me aparece a mí Eh, yo sigo sin boost, eh Pero le digo También llego yo Sigas, ¿no? Nice Pero no tengo boost Me robaron el boost, igual ¿Llegas? Sí Viene Nice Fuera Esa teco es ahí ¿Llegas tú? Sí, tengo cero igual Voy, voy, deja, deja Ok, ok, ok Va, que era bueno en verdad Sigue, sí No pinch ¿Atras a mí? Ok, ok, voy No te va a nadie Te confío, nene ¿Pumpeo? No puedo, no puedo estar ahí Me la dejo bastante, la verdad Te va detrás Casi que mejor que la tocara porque yo Yo no tengo boost, nene Te la dejo a ti Podí, podí, podí Eh, la dejo, la dejo Va a llegar él, me da gana Viene él, sí Bueno, estoy detrás de ti No le da No le da Bien Puede esperar Me viene a chocar No tengo nada, tú Está bien No tiene nada Bueno, tiene tiro ahora Yo tampoco No tengo nada, no me da tiempo No me voy 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 ¿Lo mato? No Dejo boost Estoy con 30 La voy yo, la voy yo ¿Es tuya, nene? Está ahí, este Está ahí, este No, tío Bueno Nice Venga, uno más, uno más ¿Te voy? Sí Venga, va, nene, ganamos Christopher, eres por el tiro uno Sigo Sí, la pongo derecha Ah, salió muy fuerte Ah, salió muy fuerte Voy al ceiling ¿Un toque? Pues llevo yo, sí, sí Le peto Se... Vuelo, eh Vuelo Ah, la diga que yo me iba ¿Te dejo el bus de esquina? Yo voy por esto Sí, sí, yo estoy atrás ¿Te quedo? Voy yo Te va Charlie, eh Bien Bro Ok ¿Le robaste el bus? Sí, sí, voy yo Tienes tiempo, bastante tiempo, eh Ahora sí te va ¿Bueno? Voy a ir otra Tiene espeje ¿Te la gano? Está ahí Voy yo Ah, está ahí low Fueron dos Voy a ir otra Está ahí Lo dejo, lo dejo Voy yo Me puede haber push on, verdad ¿Es el nene? No, yo, no, yo Lo voy yo, lo voy a dejar Ahí va, la verdad Lo podía haber ganado Pensaba que lo habría fakeado, la verdad Mando a la izquierda No sé, Fran Voy izquierda Que la gazo me ha pegado Hostia, a mí se... He fallado el puto turbo, eh Me cago en la puto Oye, hago backflip No le da, eh Es malo, bro Confío Es malo Yo soy peor Bueno, a ver No pasa nada Yo confío Una más, va A ver, una, una más Venga, va Vale, vale Lo vi asequible Spanish, de primeras Spanish Dale, dale, Spanish Spanish, sí ¿Qué mal? ¿Flumpie? Le he dado fatal, bro Tengo 12 También hago tiempo yo No hace nada No hace nada No hace nada No hace nada, tío Voy debajo Es por también Ahora, ¿só tu 12 en o qué? No lo he matado Pues espera 30 ping, porque me ha ido debajo Ok, voy primero Vale, ok Faya, oh, voy Ya lo fallo, creo Buena Eh, voy de una ¿Qué pasa? Qué buena Tu ya? Ya sé Tengo cero Yo te lo dibujo Sí Sigue Challenge Challenge Ay, no me mato Tengo cero Está bien Voy para abajo Voy para abajo Y este boost, así Aguanta, aguanta, para que tengas Sí Estoy detrás, estoy detrás Te voy a tiempo Te va ¿Tiene el otro? Tiempo, tiempo Bombi 1 Mira esto, nene Bueno, no te golpea ya Qué mierda, hombre Tranquilo, estoy detrás de ti Me llevo el boost Voy a ir Vos espera, vos espera Mátalo Ni se ha movido, bro Tranquilo, tengo Está ahí, eh Es mala, eh, pero no he confiado Nada, tranquilo Ni yo confío No tengo boost No tengo boost Ojalá tener, la verdad Oye La verdad La verdad es que me he ido Me he ido, nene, me fui Llegué y me fui Está bien, está bien Me he matado uno A ver que estoy pillado esto ¿Cash? ¿Cómo no le di? ¿Qué? Casi me da como Estoy detrás, tío Estoy de 3, tío Estoy 0 Bueno ¿Está bien? Sí, sí Voy yo primero, eh Sí Me gano, me gano Está bien, no hace nada ¿Vale? Buen boom, tío Está bien Uh Nice 12 Me ha rushado Tengo 12 Voy a hacer tiempo aquí Voy con Pats Voy a rushar yo Sí, sí Voy a fortar yo Está bien Viene, eh Nice Tiempo, tiempo, tiempo Tengo 0, eh Anger ¿Cómo puedas? Bajo, bajo Voy de nuevo ¿Eh? Podería, podería Dale, dale Ya tengo boost Tu derecha Llega bien, eh Me robo el boost Está bien, está bien Ah, Ronnie Coño Va a llegar él, ¿no? Ahí Me da pelado, nene 1v1 Está bien, está bien Estro, weao Vamos a gol, creo Estamos bien Vamos ahí ¿Qué vas? Tengo 0 ¿Le doy un pie? Tengo 30 Tengo 0 Voy a aguantar Sí, tengo 12 ahora Toda tuya, eh Está bien A ver si tomo boost de esquina Bien Llega un pie Está bien Bien Voy a meter el pepo, eh Sí, sí Voy a mirar, don Está bien He pillado el boost, ¿no? He empujado Oh, buena, voy ¿Otra? Ah, no intenté Voy a esperar ¿Otra? ¿Otra? ¿Otra media? Ah, llega él Se lo ha esperado ¿No? Voy, voy, voy Ok ¿Casi tragedia? ¿No hay tragedia? Sí, hay tragedia No hay tragedia, no hay tragedia No hay tragedia Venga, estoy detrás de ti Llego 100 Está bien Roto, roto Estoy detrás, estoy detrás Voy a entrar, eh Estoy, estoy, estoy Lle un pie, lo un pie, tranqui, tranqui Nice La tengo por si acaso No tengo boost, eh Está detrás de ti, yo tengo boost, yo tengo boost Yo no llego, yo no llego Está bien Despeja el mismo Eh... Tengo cero, eh Aguanta No sé si llego No, la mete, la ha fallado Menos mal Voy yo, voy yo, voy yo Hostia, casi te pego un hostia Buah, buena suerte, bro Me he quedado sin boost Está bien, está bien, a ver Eh... Venga ¿Te has llegado? Bien Bien No, ahí me... Es que te lo juro, estoy jugando con cero boost toda la partida, eh ¿Me voy a matar? ¿Puede? No sé si llego, puedo que llegue, eh ¡Está open, está open, está open! ¡Venga! ¡Venga! ¡Holy shit! ¿Cómo ha entrado eso, tú? No, te lo juro No sé si es cosa mía Pero juego en Europa con cero boost, eh Hostia, ¿cómo ha entrado eso, tú? Sí ¡Holy shit! ¡Madre mía, tú! Ahí sigo Ahí sigo Fuera, fuera, fuera No, what? Oye, de verdad, te lo juro que... Oye, de verdad, te lo juro que... No, es que... No, sí, es que te lo juro que nos ganen a... O sea, que nos metan gol así Después de luchar como guerreros No, sí, es que... No, es que lo peor de todo el challenge es darle así Porque yo aviento el challenge antes Como para hacer un... Predic... Mid O hazla solo así Oye, está fuerte ese, tío ¿Hoy yo? Sí ¿Nene? Pri Está ahí Voy a cortar Sí, corta, corta Una puta mierda mi costa Vale, está bien No tengo yo Sí, sí Te va, eh Está bien Por él en la pared Vale, ¿te la pasa? Sí, nene Me la pela Sí, sí Que te la pele toda Está fake, 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 fake Porque... No me lo puedo creer No me lo puedo creer No, no, no No me lo creo, eh No me lo creo Es que le iba a tocar y le iba a pasar al otro Y el otro está debajo mío Puto retrasado, tío Oh my god No, te lo juro, no me creo No, es que es imposible ganar, tío ¿Qué pasa? No, y es que pues estamos perdiendo por mierda, ¿sabes? Por mierda, literal No pasa nada, no pasa nada Hostias, cuidado, eh Sigo, vamos a ganar primero esta Dale, dale Venga, ahora sí se ganan estos malos Toma, pues no Me roba el boost, eh Está bien ¿Tiene el reset? Voy a A ver, no tiene boost No tiene mucho boost Si tú le fuerzas a ese Yo tampoco, pero bueno, te lo fuerzas Tú fuerzas a ese Bien Eh... Voy a Voy a, voy a ¿Sí? Qué bien Qué pase, qué pase Qué pase Bye, boy Me gusta Voy a ir a la izquierda, pero haz normal, eh Haz esa que normal Dale, dale, dale Bueno, y sale a la derecha, eh Qué... Qué tragedión, tú Hostias, ¿qué vas? Nooo Está bien, está bien, está bien A mí Hostia Creo que me he chocado con tu coche, eh Un poco Te va, eh, te va Uy Nooo Sí Buena Sigue, sigue tú, sigue tú Tira No puedo, está ahí Mierda Está bien Eh, puedes mandarles... Bueno, ya tengo boost Yo no tengo boost Yo estoy dudando Yo estoy dudando Yo estoy dudando Voy a esperar, voy a esperar Está bien, voy a Está bien, voy a 8 boost Está bien Un pie a uno Tienes tiempo Estoy dudando, pero hago tiempo Estoy a la izquierda No llego más, eh ¿Te vas a comer? Está bien, no hace mucho, no hace mucho No me voy para atrás Es... Voy a hacer de fake primero Quiero fuerza ahora Vale, la toco Ok Buena Voy a llegar Qué bien ¿Llegas? Ahí a él No, no, no Push, por favor Estás jodido, ¿verdad? Oye Gracias, llego Bien ¿Qué va? He salido de ahí, sorry ¿Tienes? Sí, voy a esperar Voy ahora Bueno, ¿sigue? No, 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 no He metido demasiado fuerte Vete, vete Te va atrás, te va atrás Bien Estuve atrás de ti, estoy Oh Corta al menos Voy a, voy a Está bien ¿Tú? Ah, se la tira por arriba No hace nada Está bien Voy a, voy a Oh, holy shit Qué bien Me has ganado, tú Está bien, está bien ¿Tienes? Bueno ¿Estás bien, bro? ¿Bueno? ¿Bueno? Tiene potiquino o algo Oye, pero Le sudo la polla la bola, o sea, pudo haber metido gol Ah, intenta hacer fake No llego, eh Sigo Me has chocado Ah, está bien ¿Tú? Sí Pero no tengo boost ya Estoy entre ti Dale, tranqui A ver, voy a forzar, pero tengo 24, ahora estoy seguro Me ha bumpio Por lo menos tengo boost Me ha chocado el otro, tío Y otro hace prisa para atrás Hago tiempo para ti Hago tiempo para ti Hago tiempo para ti Ahora voy Bueno Está bien, está bien Está bien Estoy detrás de ti Está bien Tiempo, tiempo Estoy izquierda, sí Voy a salir, voy a salir Oh, está ahí No, me choca Me choca Creo que le bumpé un poco No llego, tienes que llegar tú, nene No llego Oye, este es un normal, choca 40 veces, hijo de la gran puta Oh my god, qué pesado, tío No me ha dado cuenta, la verdad, si no lo vivo Puto fracasado Eh, te sigo Por fin 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 Eh, te sigo No, no hay equipo ¿Tienes el boost? Te pillas el de atrás Ok, tiene tiro Está bien, ahora paro Por sec Perfecto Ya tengo boost Venga, venga, sting Vamos No voy a llegar, no voy a llegar No voy a llegar, no voy a llegar Ok, ok ¿La dejo? ¿Ago fake? ¿Ago fake? Está ahí Ah, yo espero, yo espero Voy a ver Voy a grabar boost Voy a grabar boost Vaya mierda Menos mal Está bien, está bien Estoy a 30 Estoy a 30 Está bien Me viene a bumping Voy a esperar Menos mal Me he trabido también 30 boost Estoy a 30 Me bumping, me bumping, me bumping No vayas, cuidado No te buses Hostia que toque tu Oye, toque what? Ok, evite boost Ok, evite boost Entra de tu, entra de tu Por seco, por seco ¿Ya te la dio? Bien, cuidado eh Los tienes esperándote No tengo boost No tengo nao Me matan Ay, buenos dias Estoy 20 Voy a ver ¿Pake aquí? Sigue Otra, otra Sigue, sigue No tengo mucho eh Nada más aburrirse te encontramos Haz lo que pueda Haz lo que pueda En serio No, me ha follado Se ha esperado que rusheara No No, me he bumping el otro Pero nunca rusheo Nunca rusheo Y por una que rusheo se lo espera Pero por que se queda el tirón Si nunca rusheo No he rusheo ninguna Guaya, guaya Guaya huevos Choca otra vez de su normal Este hijo de la gran puta No, si, es que a mi también me he bumping ahorita No way No se que empieza La mete No, es que yo Es que yo Oh, que duro esta siendo Que mala suerte tío Que braindead son Que malos son No puede ser Un segundo de dream Un segundo el fucking dream Te sigo hard ¿Eh? Y te mata Oye Oye Puto No, es que si digo la palabra Otra Otra No nos vamos así Ok, ok, ok Ok, ok, ok No nos vamos así No nos vamos así No nos vamos así